Un santo, un santo, un santo, caballero y elegante, con un corazón muy grande, con los retos y virtudes en la vida hecha un parante, tu carácter y tu signo te hacen más interesantes. Un santo, un santo, que alegría cuando vienes, toda la gente te quiere, te borrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, un santo, con personas como tú, que nunca faltan, que iluminen los rincones de este mundo tan cerrado.